El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Desde hace una semana, desconocidos arrojan sacos con perros sin vida por el sector La Caraña en la banda de Xilcayo. Nuestro equipo de prensa ubicó cinco mascotas adultas dentro de una poza con agua y cachorros en descomposición por los alrededores. Regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Javier Pascual Pinchi, quien puso un letrero en el frontis de su casa, amenazando con envenenar a los perros callejeros que se hacen sus necesidades en su vereda, dijo que todos los días las mascotas ensucian su propiedad y estaba harto. Sus propios vecinos sacan a sus animales a hacer sus deposiciones. Por feriado, mañana viernes 8 y el sábado 9, no habrá vacunación contra la COVID-19 en vacunatorios de Tarapoto. A los que les corresponda la segunda dosis podrán vacunarse el próximo jueves. Hoy acudieron un gran número de personas mayores de 18 años que recibieron la primera y la segunda dosis para la inmunidad. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.